Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por el interés que habéis mostrado en estas primeras jornadas de estrategias para optimizar el uso de antibióticos orales. Mi nombre es Juan González del Castillo, soy el coordinador del grupo de infecciosas de la Asociación Española de Medicina de Emergencias. Y quiero agradecer también estas primeras palabras que sirvan de agradecimiento a TEDEGMEDIC por ayudarnos a organizar esta serie de jornadas que vamos a ir realizando en diferentes ciudades de España. Hoy tenemos un elenco de ponentes de primer orden para las materias que vamos a tratar. En primer lugar, contamos con Antonio Ramos Martínez, de la Unidad de Infecciosas del Hospital Puerta de Hierro, que nos va a hablar del mapa de la situación de consumo de antibióticos en España, así como el mapa de resistencias. Posteriormente, intervendré yo mismo para hablar de la evaluación del riesgo-beneficio a la hora de tomar la decisión sobre la prescripción de antibioterapia. Y centraré la presentación en las últimas alertas que han surgido de las agencias reguladoras respecto a las fluoroquinolonas. Y finalizaremos la sesión con la ponencia del doctor Candel, microbiólogo del Hospital Clínico San Carlos, también miembro del Grupo Infursemes y del Grupo del Paciente Crítico de la Sociedad Española de Medicina de Microbiología y Enfermedades Infecciosas Española. Bueno, la dinámica que vamos a seguir, vamos a iniciar la jornada con tres preguntas que hemos preparado para que votéis y nos deis vuestra opinión. Fundamentalmente, conocer vuestras costumbres en cuanto a la prescripción de antibioterapia. Luego pasaremos a las tres ponencias, abriremos un turno de preguntas después de cada ponencia y finalizaremos con un par de casos clínicos sobre los que discutir la prescripción de antibioterapia. Bueno, esa es la primera pregunta. Creo que estaba puesto en la pantalla el link a los que tenéis que meter en vuestro teléfono móvil para poder acceder al cuestionario. Y ahí tenéis la primera pregunta que se refiere a cuál es el antibiótico que más utilizáis en vuestra prescripción diaria para los codos respiratorios. Y hay varias opciones, amoxicilina, amoxicilina claulónico, fluorquinolonas, cefiditoreno y cefixima. Y, como os digo, se trata simplemente de conocer vuestros hábitos de prescripción sin entrar en mayores análisis. Bueno, como veis, pues, para los cuadros respiratorios, fundamentalmente, si no lo estoy viendo mal, utilizáis fluorquinolonas, más de la mitad de vosotros, seguido de amoxicilina claulónico, cefixima y cefiditoreno como última opción. Bueno, como os digo, simplemente se trata de conocer vuestras costumbres de prescripción. La segunda pregunta se refiere a las infecciones urinarias y hace referencia a lo mismo, cuál es el antibiótico que más usáis en infecciones urinarias. Nos tomamos unos segundos para que podáis contestar. Veo que, fundamentalmente, el quesito nos muestra que utilicéis cefixima, seguido de fluorquinolonas, amoxicilina claulónico y cefiditoreno. La cefixima es la que más prescribís. Y la última pregunta inicial es respecto a las recientes alertas de las agencias reguladoras, de la FDA, de la Agencia Europea y de la Agencia Española, respecto a las alertas sanitarias. Y la pregunta hace referencia a si tenéis conocimiento de estas alertas sanitarias, en profundidad o no. La mitad de vosotros, más de la mitad ya parece que sí las conoce. Y muchos de vosotros, pues no en profundidad. Y este es el, digamos, el punto de partida para la jornada de hoy, en la que intentaremos aclarar diversos conceptos, como es el mapa de consumo de antibióticos, la prevalencia de resistencias en el país, posteriormente hablaremos de efectos adversos medicamentosos, del efecto sobre la microbiota intestinal de la antibioterapia y de las alertas a fluorquinolonas. Y finalizaremos con la charla sobre cómo o en qué debemos pensar a la hora de tomar la decisión de prescribir. Pues, visto este punto de partida, vamos a pasar a la primera ponencia del doctor Ramos, de Puerta de Hierro, como os digo, de la Unidad de Infeciosas. Les dejo con el doctor Ramos y cuando él finalice, pues abrimos un turno de preguntas. También podéis hacer preguntas a través de la aplicación que tenéis abierta, de tal manera que si tenéis inquietudes o preguntas durante el desarrollo de la charla, pues podemos recogerlas todos al final de la misma. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Un placer tenerte y el auditorio es tuyo. Gracias. Antonio, si puedes poner el link para que lo veamos. Ahí lo tenéis. Jornadasactualizacionantibióticos.es barra votar. Pues como decía Antonio, cuando vieras. Gracias. Pues, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a los organizadores de la charla y muy especialmente por el tema que nos tiene hoy aquí y es el consumo de antibióticos para infecciones comunitarias. Además del uso de antibióticos, las resistencias en un entorno que en general está poco estudiado, que son las infecciones que aparecen en la comunidad, porque si tenemos mucha información sobre las infecciones que se adquieren en el hospital, pero poco. Las infecciones comunitarias que o bien se tratan en el ámbito extrahospitalario o bien ingresan en el hospital por ese motivo. Vamos a hablar de la siguiente diapositiva del esquema. Pacientes, consumo en pacientes que son tratados en atención primaria. Los pacientes que ingresan, pero que el origen de la infección es una infección comunitaria. Y luego, algunos datos sobre resistencias según distintos síndromes. Es muy importante para, digamos, comprender cómo aparecen las resistencias. Es muy importante tener en cuenta la relación, digamos, muy directa o muy relevante que hay entre el consumo de antibióticos y las resistencias. ¿Consumo en patología humana? No totalmente. Es decir, el consumo en las, digamos, granjas de animales para mejorar el engorde suponen una contaminación ambiental muy, muy relevante que van a limitar la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos. Esto, hay múltiples ejemplos, pues en antifúgicos, por ejemplo, en Holanda, tenemos resistencia a azoles por la utilización de antimicóticos, digamos, para las plantas. Esto condiciona la presión antibiótica, condiciona la selección, porque no dejamos vivir a las sensibles, condiciona la selección de bacterias resistentes. Esta bacteria resistente es la principal dificultad, no es una mayor virulencia, sino una mayor dificultad de acertar con el tratamiento empírico. El tratamiento inicial, que se pone en la puerta de urgencias o en el centro de salud, va a ser más difícil que acertemos si el paciente tiene una infección por un microorganismo resistente. Tal es la preocupación por el uso adecuado de antibióticos que tanto, digamos, instituciones como la Comunidad Europea, muy diversas instituciones científicas están muy preocupados y también un poco, digamos, asombrados, como es muy frecuente que nos aprendamos el último antibiótico, tolozano-tazobatán, y tendamos a utilizar antibióticos, digamos, muy específicos que podríamos reservarlos para situaciones de mayor resistencia. Y el Ministerio tiene entre sus objetivos disminuir la resistencia, también, fundamentalmente, utilizando mejor los antibióticos. Eso es un problema mundial y la Organización Mundial de la Salud también está muy preocupada por el, digamos, consumo y el elevado nivel de resistencias. ¿Cómo está España en relación a la evolución del consumo de antibióticos? En este mapa están representados todos los países del mundo y vemos que cuanto más rojo, mayor incremento de antibióticos en relación con el año 2000. Nosotros, por ejemplo, Francia, que durante muchos años ha tenido un consumo superior al nuestro, muy parecido al nuestro, en la franja alta, pues parece que ha habido un descanso. Sin embargo, nosotros hemos tenido un incremento no tan acusado como otros países y probablemente tendrá que ver con que el comportamiento prescriptor de, digamos, los países mediterráneos. Nosotros nos parecemos más a otros países mediterráneos que a países del norte de Europa, aunque tengamos una situación económica y una, digamos, tenificación de la medicina muy parecida a los del norte de Europa. Sin embargo, en determinados aspectos nos parecemos más al resto de países mediterráneos, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Esta es una gráfica y aquí España es la tercera columna. Nosotros, en valor absoluto, estamos en la franja alta de consumo. Y no solamente la franja alta de consumo, sino que el tipo de antibiótico que utilizamos no son antibióticos sencillos como cotrimosazol, como amosicilina, sino que tendremos a utilizar quinolonas y algunos otros antibióticos que supuestamente deben estar algo más reservados. Existe una unidad que son el número de dosis definidas diarias por mil habitantes día y nosotros nos manejamos en esta franja de 30 o 32 dosis por mil habitantes. En algunas fotos de consumo antibiótico hemos salido mejor retratados cuando han tenido solo en cuenta, digamos, los antibióticos prescritos, que es como el 60% de los antibióticos que los españoles toman. Bueno, entonces, cuando se han medido los antibióticos prescritos con receta, ahí la foto nos sale un poquito mejor. Pero cuando se analiza el consumo real, estamos, francamente, en la franja alta de la normalidad. Y el comportamiento de utilización de los antibióticos es muy diferente según el momento del año. De tal manera que, de la mano de las infecciones respiratorias, se produce un incremento muy significativo, por otra parte lógico, de la utilización de antibióticos. Es decir, las infecciones urinarias, infecciones de partes blandas, infecciones intradominales, gastroenteritis, mantienen una incidencia parecida a lo largo del año, pero la infección respiratoria de la mano de los virus respiratorios y de la gripe producen un aumento, muchas veces motivado por sobreinfección bacteriana de estas infecciones víricas. Aquí algo parecido, no se ve muy bien. Bueno, pues, antibióticos frecuentes en atención primaria, pues, amosiclabulánico, amosicinasolo, acrólidos, acitromicina, cefuroxima, cipro, levo, antibióticos de alguna manera esperables. Muy parecidos cuando tenemos en cuenta solo aquellos antibióticos que han sido administrados con receta médica. En este caso, pues, el número baja un poquito porque muchos se adquieren sin receta, algo que probablemente vaya a disminuir con el paso del tiempo y con la, digamos, exigencia por parte de las farmacias de la receta, ¿no? Tenemos un tercio de antibióticos que no tienen receta. Probablemente, algunos de estos tienen que ver con la asistencia privada, no es simplemente que va el paciente a la oficina porque sabemos que en las farmacias esto habitualmente no es así, o por lo menos es en la edad que tenemos. Hay otro concepto que es infección comunitaria que ingresa. ¿Qué antibióticos se utilizan en esos casos? Pues, son antibióticos algo más complejos. Existe un estudio anual que se llama EPINE, es un estudio de prevalencia, que es una foto de un día en los hospitales españoles, 200 y pico hospitales, y cuando analizamos en estos enfermos que ingresan con infección comunitaria, es decir, son infecciones más graves, el perfil de antibióticos cambia un poco. Habitualmente son antibióticos que se inician por vía parenteral, aunque en algunos casos a un antibiótico con buena biodisponibilidad podría empezarse incluso con la vía oral, en neumonías, por ejemplo, y pues tenemos cifras elevadas de quindolonas, cefalosporinas, amosicla ulánico, pipertazo y algunos antibióticos que pueden sorprender, que en infección comunitaria, por ejemplo, el nirzoliz, vancomicina, la intención que tendrían sería hacer una cobertura empírica del STAT-METIR que puede tener sentido en algunos pacientes y en otros, pues probablemente no tanto en función del origen. Siempre que pregimos un antibiótico tenemos que saber si estamos en tratamiento empírico o en tratamiento dirigido. Cuanto más enfermos tengamos en tratamiento dirigido, mejor estaremos utilizando el antibiótico y si microbiología, el servicio de microbiología nos informa que tenemos un coli que es sensible a musicilina o es sensible a un antibiótico más sencillo, tenemos la obligación, si el patógeno explica la clínica del paciente, otra cosa que te crezca un STAT-COÁGULAS en negativo, un 1 de 4, en un enfermo con un síndrome infeccioso que no le pega. En ese caso no podemos, seguimos sin diagnóstico y seguiríamos con tratamiento empírico. Pero, cuando en el servicio de microbiología nos dice esa información, tenemos la obligación de cambiar. ¿Cuáles son las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a resistencias? Pues existiría una situación de máxima gravedad, que son pacientes ingresados, acinotardes baumani, resistentes a carapenémicos, pseudomonas, aeruginosa también, resistentes a carapenémicos, de rabiosa actualidad las entrobacterias productoras de carapenemasas, sobre una base previa y muy, digamos, extendida en la comunidad, que son las entrobacterias productoras de BLESS o BLEAG, en algunos hospitales, es decir, de beta-lactamasa de espectro extendido, que te impide la utilización de cefalosporina de tercera generación. Hay otro grupo de menor preocupación, pero también muy importantes, como son las infecciones por enterococo, afortunadamente en nuestro país no tenemos tanta, o lo hemos dicho durante mucho tiempo, tanta enterococo resistente a vancomicina, que hay miles de artículos sobre este particular, fundamentalmente en hospitales americanos. Aquí probablemente vayamos incrementando ese porcentaje, pero de momento podemos decir que es un porcentaje bajo. El estafilococo aureo resistente a meticilina y, por tanto, a casi todos los beta-lactamicos restantes, es un problema frecuente, pero que no está sufriendo un incremento, como si lo están haciendo las resistencias a bacilogramas negativos. Otra preocupación en menores, helicobacter resistente a claritomicina, infecciones digestivas resistentes a quinolonas, gonococo resistente a cefalospolinas y quinolonas. Este sería otro motivo. Y luego, de menor preocupación, menor gravedad, el neumococo resistente a penicilina, muchos de los cuales se pueden tratar con beta-lactamico, porque el parenquema pulmonar es un terreno favorable a la curación de la infección, y, pues, hemófilus y higiena. Vale. Es muy importante, y los datos que podemos hablar aquí pueden no coincidir, es decir, hay que tener muy en cuenta la epidemiología local y regional. Los datos del hospital clínico pueden no ser los mismos que los datos del hospital La Paz, por ejemplo. Y es muy importante que el servicio de microbiología nos dé esta información, porque incluso dentro de un hospital, por ejemplo, la planta de hematología, puede tener ciertos problemas de pseudomonas resistentes, por ejemplo, que no lo tenga otra. Es decir, siempre tener en cuenta el patrón local. Es muy importante la resistencia antibiótico en el enfermo que se va a tratar fuera del hospital. En general, no muy importante desde el punto de vista clínico, aunque sí relevante desde el punto de vista numérico. En general, estamos hablando de infecciones con buen pronóstico, el enfermo que no ingresa, aunque se está observando este incremento de resistencias, como comento. Existe un grupo de enfermos que se definió hace aproximadamente 15 años, que es el enfermo que se contienen infecciones asociadas al cuidado sanitario. Es decir, han tenido contacto con el sistema sanitario, ya sea por un ingreso previo, en los primeros tres meses, o sea, en los tres meses previos, porque tenemos diálisis, heridas crónicas, hospital de día, hospitalización a domicilio. En general, este grupo de pacientes tiene más resistencias que el puramente comunitario, es decir, el enfermo que está en su domicilio y desarrolla la infección, y está un poco a caballo. Veremos que, según el síndrome, se parece más a la infección comunitaria y en otros síndromes se parece más a la infección hospitalaria. Y ahí podemos tener cierto margen a la hora de estar muy preocupados por si este enfermo que viene en urgencias está infectado por un patógeno resistente o no. Infecciones de buen pronóstico, en general, y que no nos debe agobiar en exceso la aparición de resistencias, todo eso con las matizaciones que supone cada paciente en concreto, con la edad, con la comorbilidad, etc. Pero, en general, tiene buen pronóstico y con las infecciones respiratorias que no ingresan. Pensar que, aunque tengamos resistencias, si aplicamos la clasificación de FINE y nos sale un FINE 1 o 2, sabemos que la mortalidad de ese paciente va a ser una mortalidad muy baja y por eso no lo vamos a ingresar. Y va a ser muy baja la mortalidad, aunque nos equivoquemos en el antibiótico, que hacemos con bastante frecuencia. Pues, en casi todas las infecciones, entre un 15 y un 20% de las prescripciones que hacemos pueden ser ganas. Pero eso no debe significar un agobio en el enfermo que se trata en la comunidad, digamos. Definición de infección asociada al cuidado sanitario, pues el enfermo que está en una residencia de ancianos, el enfermo que ha estado ingresado en los tres meses previos, hemodiálisis, heridas, cuidado de heridas. Y, bueno, pues vamos a hablar de las resistencias en este grupo de pacientes. Las instituciones sociosanitarias en sí mismas constituyen un entorno que facilita la transmisión cruzada, la transmisión entre distintas personas que viven en estas instituciones, con lo cual, el enfermo que viene de una residencia puede, sin haber tomado antibióticos o sin haber tenido ingresos previos, puede venir con una bacteria resistente. Veremos que no es igual de importante en todos los síndromes. Entonces, muchas de las porcentajes de resistencias que vamos a poner tienen que ver con este tipo de pacientes, que ha sido motivo de estudio porque uno podría imaginar que se parecen mucho en cuanto a resistencias al enfermo ingresado y otros podrían defender que no, que, digamos, la resistencia de estos pacientes se parece más a los enfermos que están, digamos, ambulantes. Este es el mapa de infección de cualquier tipo, las resistencias de coli a quinolonas, y, bueno, pues, la resistencia es alta. Digamos que el coli, pues, en torno a 30%, entre 20 y 30%, y aunque aquí están mezcladas cepas comunitarias y cepas hospitalarias, pues, están claramente aumentadas. Resistencia a cefalosporinina de tercera generación, más bajo. Esto, casi todo esto es ble, beta-lactamasas y menos AMC, pero, claramente, tenemos menos problema. Y, afortunadamente, las cepas de coli resistentes a carapenemas son muy bajas, de momento, y considerando globalmente, pero, problema número uno en nuestra preocupación. Ya hemos comentado que el 50% de los coli suelen ser resistentes a ampicilina, bastante de ellos hasta un 30% aquí en Dolonas, muchos de ellos tienen mezcla de resistencia a cotrimosazol, el cotrimosazol tampoco es un antibiótico adecuado para infección de orina, porque tiene más de un 20% de resistencias, pocas ble hasta la fecha, de tal manera que permitirían la utilización de cefalosporinas de tercera generación por este índice bajo de producción de ble y excelentes antibióticos para infección de orina, fosfomicina y nitroforantoína. La nitroforantoína no la podemos utilizar como tratamiento de supresor crónico porque tiene tosicia pulmonar, pero, afortunadamente, estos antibióticos conservan bastante buenas sensibilidades en el coli. Luego, no es lo mismo en otros microorganismos. Por ejemplo, en la clersiela, pues ya la nitroforantoína no tiene ese, digamos, perfil tan bueno y tiene resistencias en cuanto a ampicilina y cotrimosazol parecidas al coli. La fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que debemos conocer bien. En esta gráfica vemos que la resistencia a cefas de tercera va subiendo según los años, sin embargo, la resistencia a fosfomicina se mantiene en un rango bastante bajo a pesar de su utilización. Factores de riesgo asociados con estos poquito resistentes en la edad avanzada, la demencia y el uso previo de quinolonas. En esta gráfica vemos la primera columna es comunitario, la columna de color intermedio es asociados a cuidados sanitarios, vamos a pensar en residencias o hemodiálisis, y la tercera columna es la infección hospitalaria. Vemos como hay menos coli en la orina, tenemos más multiresistentes y tenemos más blers, en este caso, sobre todo, en las residencias de ancianos. El fenómeno que se ve en esta diapositiva es la aparición de bacterias multiresistentes e infección de orina, y vemos que tanto en el coli como en la clasiela la tendencia es a subir, sobre todo, en la clasiela. ¿Qué hicimos? Una vez en mi hospital miramos qué pasaba cuando nos equivocábamos con el antibiótico y mandábamos a casa un enfermo, habitualmente una mujer joven, pero también ancianos, y nos habíamos equivocado en el antibiótico y le habíamos puesto ciprofosacino, que tenía un coli resistente a quinolonas. ¿Qué pasaba? Pues no pasaba casi nada. Es decir, nos equivocamos en el antibiótico aproximadamente en el 20% de los casos, de ese 20%, pues en otro 20%, el enfermo persistía con síntomas, se le llamaba por teléfono, ¿qué tal se encuentra? 80%, perfectos. 20%, pues todavía tengo alguna molestia, ningún ingreso tuvimos como consecuencia de un fracaso terapéutico. Pasando a otro síndrome, la infección respiratoria, pues tenemos la resistencia a serenococo, que tiene un fenómeno que la resistencia, digamos, en el parenquema pulmonar es fácilmente rescatable, subiendo la dosis de vector lactámico. Existe una resistencia intermedia y existe una resistencia de alto nivel más difícilmente solucionable. El fenómeno más reciente que ha ocurrido con el hemococo es la adquisición de resistencia a los macrólidos y una buena persistencia de sensibilidad a las quinolonas. Temófilos y morasela, pues tienen beta lactamasas y hay que utilizar amoxiclaurónico o algún otro beta lactámico que sea resistente frente a este mecanismo de resistencia. Cuando vemos la gráfica en colaboración con inmunidad asociada a cuidados sanitarios, pues vemos que menos neumococo, un poquito más de estafaurius, un poquito de MTR, un poquito de multiresistente, pero veis esas columnas, pues un poco intermedias entre la flora de la comunidad y la flora puramente nosocomial. Un trabajo que cambió un poquito el concepto de la neumonía asociada a cuidados sanitarios fue este trabajo de Jordi Carratalá que demostró que las cepas, la flora de la neumonía del enfermo que venía de una residencia, se parecía más a la flora comunitaria que a la flora hospitalaria. Obviamente, más neumonía por aspiración, menos neumonía por microorganismos atípicos, un poquito menos neumococo, pero no una, digamos, alarma de cubrir obligatoriamente en todos estos enfermos estas metierras y sidomonas porque no era el caso. Muy pocos enfermos que vienen de la calle tienen sidomonas resistentes, pues sidomonas tienen un 4% y resistentes aproximadamente un 1%. En la mayoría de los casos no debe ser una preocupación salvo en pacientes que tienen riesgo de esta infección, como son los enfermos que tienen una patología crónica, en enfermos que están graves, es decir, el enfermo que va a ingresar en la UCI o, obviamente, muchísimo más, si han recibido antibióticos previos, debemos cubrir este microorganismo y es algo distinto que el enfermo que va a ingresar en la planta. El estaforometir pues también es otra de nuestras preocupaciones en este estudio catalán en donde, digamos, presentaron este caso, pues aproximadamente un 30% de las neumonías por estaforos eran resistentes, pero aquí había muchos enfermos de estos de asociados al cuidado sanitario. ¿Cuál es el MTIR en un centro de salud en otros síndromes? Muy bajo, pues en torno a 1%, 2% en infecciones puramente comunitarias y que se tratan allí. También factores de riesgo para que nuestro paciente que ingresa con neumonía tenga alguno de estos microorganismos, pues estamos hablando de síndromonas blés estaforios resistente, pues varones mayores, antibióticos, neumopatía crónica, suicia renal, confusión, ya sabéis el mal pronóstico que en general tienen los enfermos que tienen confusión, pues aquí también se asocia a resistencias. Y se ha establecido un score, digamos que cuanto más características tengamos de estaforios expuestos, de edad, varón, confusión mental, deterioro de función renal, más riesgo habría de infección por resistencia y más exhaustivo debería ser tratamiento. Otro síndrome donde no hay mucha información es la bacteriema, el enfermo séptico con hemocultivos positivos y que no es secundario a un foco muy evidente en la puerta, pues pasa algo parecido. Según pasamos de la comunidad cuidados sanitarios y hospital, pues aumento de beta-alactamasas, aumento de METIER. Una tesis doctoral que hicimos en mi hospital, vimos cómo comparamos primer periodo, año 1998, segundo periodo y en el cambio de periodo hubo un incremento de bacteriomas comunitarias por blés. Y, sin embargo, el estaforio se comportaba más de la forma siguiente. Había más METIER en las residencias de ancianos y menos METIER en la comunidad y ese patrón se mantuvo a lo largo del tiempo. Es decir, temporalmente, aumento de las blés y en relación con el lugar del origen del paciente, pues, digamos, tener METIER o no. Trabajo también muy importante de la Paz, donde empezaron a haber muchas infecciones dentro de bacterias productoras de carvapenomasas, 20% venían de la comunidad y unos poquitos de ellos con bacteriemia. Pues, a pesar de, dado que la mayoría eran infecciones urinarias bacteriémicas que tienen mejor pronóstico que la bacteriemia de origen pulmonar o la bacteriemia de origen abdominal, pues, ninguno de los tres pacientes que hubo un tratamiento inadecuado falleció. Es decir, este es un ejemplo de dos cosas. Primero, que la residencia se produce este paso de microarrigmas de un paciente a otro y segundo, que las bacteriemias de un origen favorable, que es la vía urinaria, tienen un pronóstico no tan desfavorable como otros. También en la cabeza abdominal, pues, el estudio ESMAR, donde se analizó la diferencia entre la flora comunitaria y la flora del hospital en infección interdominal y se vio un incremento progresivo de las BLEs a lo largo del tiempo, pero no grandes diferencias. Esto es prácticamente lo mismo, con menos pacientes y vamos a intentar acortar un poco. En el enterococo tenemos no demasiados cambios. El enterococo fecalis suele ser sensible a penicilina, pero es conveniente que asociemos otro antibiótico para hacer sinergia, sobre todo en infecciones graves como, por ejemplo, endocarditis. En el enterococo fecalis una resistencia muy elevada a penicilina y con cierta frecuencia también incrementándose para vancomicina. Los estetococos, algunos que pueden tener resistencia a penicilina como son los estetocococos viridas, pero algunos que son sistemáticamente sensibles como estetococos piógenes. La celulitis o fácil de necrotizante por el estetococo de beta-monitido del grupo A son sistemáticamente sensibles a penicilina. Podemos añadirle otro antibiótico para la disminución de la síntesis de proteínas, pero no por tema de resistencias. Incremento de resistencias, fundamentalmente aquí en Nolonas y a Cefa de Tercera en Salmonella y ya, para no enrollarme mucho, había tenido una pregunta que no sé si la podemos comentar. Intentar identificar la pregunta correcta. Aquí no está metido en el sistema de votación. La primera respuesta que os pongo aquí es si consideráis que la tendencia de la resistencia de antibióticos tiende a estabilizarse o, por el contrario, está aumentando. Esta yo creo que es bastante fácil, si alguno no lo tiene claro. La administración de antibióticos en veterinaria tiene una influencia baja en las resistencias, ¿esto es cierto? La mayoría de las cepas metierre que son puramente comunitarias son sensibles a clindamicina, es decir, es una resistencia que confiere, digamos, dificultad solo a beta-lactámicos o al resto de los antibióticos. La cuarta es si aumentando la dosis de beta-lactámico podemos tratar exitosamente infecciones de neumococos resistentes a penicilina. Esa será la cuarta pregunta y si la resistencia de neumococos a penicilina justifica el uso empírico de la incondicina en meningitis. Entonces, no, la cuarta es no resulta eficaz porque si no habría dos correctas. Entonces, la cuarta es si el aumento de dosis de beta-lactámico no resulta eficaz en las infecciones respiratorias en torno favorable para buen pronóstico en las cesaciones. ¿Cuál parece que es la correcta? ¿Quién dice de la 5? Es la correcta. Pues, hay que repetirlo. Es decir, yo aquí he querido decir que en la meningitis que es un síndrome complicado con mortalidad sí es muy importante cubrir el neumocorresistente y cómo lo vamos a cubrir con vancomicina a pesar de que no entre bien y tal y que el resto de circunstancias pues son salvables ya sea por el parénquima o ya sea por esto. Y yo creo que las conclusiones para terminar el consumo elevado o sea, hay un consumo muy elevado de antimicrobianos en infecciones comunitarias hay infecciones relevantes en ese grupo de infecciones asociadas a cuidados sanitarios es muy frecuente la resistencia a coli a quindolonas que tenemos a sol y a mosaico a un aumento progresivo de las beta-lactamases de pesto extendido y pues una incidencia moderada de resistencias en patógenos respiratorios No sé si tenéis alguna pregunta o es ahora el momento de la pregunta No, muchas gracias ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta en la sala? Bueno, yo quería preguntarte tengo dos cuestiones creo que una difícil de responder y la otra seguro más sencilla para ti La primera es ¿Por qué España está en la cabeza de consumo de antibióticos? ¿Hay alguna razón que justifique esta situación? Bueno, aquí hay razones igual que muchas veces va el paciente al médico cabecera y no sabe si va al filósofo al psicólogo o al poeta esa pregunta ¿Por qué somos más indisciplinados los españoles a la hora de ajustarnos y decir esto es un virus esto no es bacteriano no le pongo antibióticos ¿Y por qué? Porque probablemente la parte del león está en las infecciones respiratorias ¿Por qué no somos firmes los médicos y estamos seguros de que esta infección que hay seguro no es bacteriana? Porque no tiene fiebre tiene afectación yo creo que tiene que ver con la disciplina yo creo tiene que ver con la disciplina no sé el por si acaso le pongo un antibiótico por si acaso por si acaso por si acaso por si acaso presión ser sensible a la presión yo creo que tiene que ver con nuestra personalidad perdonad que hablen estos términos Y la siguiente pregunta seguro más sencilla es estrategias que tú recomendarías para disminuir la tasa de resistencias de forma progresiva ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo? Bueno pues yo creo que lo principal sería la primera respuesta hacer un uso lo más adecuado los antibióticos desescalar cuando el microbiólogo nos dice que es sensible no es decir como va bien el como va bien es responsable de gasto económico y de resistencias la teoría de no ya que va bien déjaselo es decir un uso adecuado y luego pues la transmisión en los hospitales la transmisión horizontal el aislamiento que cumplimos lavado de manos que cumplimos de manera mejorable claramente en la mayoría de los hospitales y yo creo que por ahí irán los tiros el hacer un uso lo más adecuado tratamientos potentes cortos tratamientos cortos pocos síndromes justifican más de una semana de tratamiento y si antibiótico que vamos a utilizar es más sencillo podemos hacer un tratamiento más sencillo hacerlo y de esa manera pues los antibióticos tendrán una vida más larga y todos los que estamos aquí en algún momento nos ven si será bueno para nosotros muy bien ¿alguna pregunta en sala? ¿alguna pregunta Álvaro? bueno pues muchas gracias muchas gracias Antonio